Música Estudiantes que día a día acuden a la escuela llano de los trigos en la vereda que lleva su mismo nombre, a diario deben atravesar las guayas que quedaron de un puente hamaca que hace algunos años existía. En esta odisea ponen en riesgo sus vidas y la de los demás integrantes de las cinco familias que habitan en cercanías a este. Hace aproximadamente año y medio, algunos niños, o sea dos niños exactamente, deben para atravesar el puente hamaca, ya que por una guaya, ya que debido a una fuerte ola invernal se la tumbó, entonces ellos deben pasar por sobre la guaya, pues por debajo no pueden tampoco porque como son las aguas hervidas del río Tejo, también son afectados tanto, de todos modos corren el riesgo de caerse y de lesionarse. Los padres de familia de los menores han acudido a las autoridades competentes, pero hasta el momento no se les ha dado respuesta alguna ante la necesidad expuesta. Los padres de familia han tocado las puertas de la alcaldía, pero no han sido escuchados. Todo queda en espera, porque también la vereda no cuenta con un líder que tome la iniciativa y que les respalte. La llegada de los menores es a las siete de la mañana, pero ante las dificultades que deben sobrepasar los estudiantes y la distancia en la que se encuentran, la hora de entrada es flexible. Nosotros iniciamos labores a las siete de la mañana, o sea, y la hamaca queda aproximadamente a pie a 60 minutos. Por ejemplo, el horario con ellos es flexible, porque no le puedo ir a exigir a un niño que cumpla el horario viendo la distancia que tienen que atravesar y por donde deben pasar. Por esta razón, en oportunidades, los niños se ven obligados a faltar al aula de clase. Pues vengo como a las seis y llego a las siete. Y para pasar a las huellas, como soy nerviosa, un papi me pasa a poder cargar. Y cuando está crecido el río no puedo venir a clase. Pues que se pongan las manos en el corazón, que uno está sufriendo. Nosotros también, que somos pequeños, cuando está lavando el río, los tengo que dormir allá en nuestro tío. Para pedirles el favor de que se conduelan con esos niños, pues no solo es el hecho de atravesar esa guaya, sino que están siendo afectados ya también por el río Tejo. Porque si ellos atraviesan esa corriente de agua, también se infectan con esas aguas tan sucias. Es esta la solicitud que hace la comunidad estudiantil de la Escuela Llano de los Trigos para que la necesidad que los aqueja sea resuelta y tener óptimas condiciones para poder llegar al aula de clases.